¿Qué estás comiendo? Galletas Chiqui Las que tienen el chocolate por abajo ¿Tienen el chocolate por arriba? Por abajo Por arriba Abajo Las galletas Chiqui tienen delicioso chocolate por un lado Que para unos es arriba Y para otros abajo Si la ves así es por arriba Si la ves así es por abajo y así Ya no la ves Adiós Con Chiqui Gozas el range Con Chiqui Gozas el chocolate